Vamos a invitar A Inocencio García Loma y Maribel Chocotengo Galindo Inocencio García Loma y Maribel Chocotengo Galindo Inocencio García Loma y Maribel Chocotengo 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 Galindo Inocencio García Loma Inocencio García Loma y Maribel Chocotengo González Hernández Inocencio García Loma y Maribel Chocotengo 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 En Santa María Guadalupe Buenas noches de invitación para los padrinos de Adorno y Payaso Oscar Gustavo de Petitia Rojas y su mamá Julia Rojas González ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vengan ya compañeros, vengan ya a bailar! ¡En presencia de la Virgen Santa María Guadalupe ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Hoy por parte de nuestros caseros Atendiendo a los padrinos El aplauso que se escuche fuerte de ustedes, el aplauso Fuerte el aplauso, el aplauso fuerte El aplauso que se escuche fuerte de ustedes, el aplauso fuerte El aplauso que se escuche fuerte de ustedes, el aplauso fuerte El aplauso que se escuche fuerte de ustedes, el aplauso fuerte El aplauso 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 fuerte de ustedes, el aplauso fuerte Música 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 Música